En el mercado móvil existen una gran cantidad de dispositivos de todas las gamas y precios y por ende existe una cantidad masiva de usuarios que un porcentaje están al día en el mundo de la tecnología y otro porcentaje que no, que son los más vulnerables a ser estafados y comprar teléfonos caros o que no valen la pena. También juega el hecho de la popularidad y valoración de las marcas. Al no estar al tanto en este tema de celulares, seguían por la marca más nombrada y tal vez piensen que todos los celulares son buenos y dejan de lado e incluso en el olvido celulares que son verdaderas joyas que podrían brindarte un rendimiento y experiencia óptima. O a la vez, si estás metido en este mundo y no te decides que móvil comprar, aquí te traigo un top de las mejores joyas calidad precio que existen en el mercado móvil pero que están perdiendo demanda y casi nadie los está comprando. Si quieres saber cuáles son, no olvides de estar suscrito a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video. Vamos directo a grano y comencemos con el primer móvil, el más económico del top y es el Realme 7, un dispositivo de gama media que a pesar de haber sido lanzado en 2020 con sus especificaciones hoy por hoy, sigue valiendo demasiado la pena. Posee una pantalla de 6.5 pulgadas con tecnología IPS LCD con 90 Hz de taza de refresco con una resolución Full HD Plus y protección Corning Gorilla Glass 3. En su procesador cuenta con el Mediatek Helio G95 que si bien tiene su par de añitos de encima sigue siendo un buen procesador óptimo en la gama media para ofrecerte una experiencia justa y decente. Aún así podrás ponerla a prueba en los juegos más populares y demandantes como el Carlos Dutti, ARK e inclusive en el Fortnite. La versión más alta cuenta con 8 GB en RAM y 128 GB o a la vez con 6 GB en RAM y 64 o 128 GB. Posee un módulo de cuádruple cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles ofreciendo resultados muy balanceados con un buen nivel de detalle y captura de información. Obvio no digo que sea lo mejor de lo mejor en el mercado, pero al considerar su gama y a la vez su fecha de lanzamiento, a día de hoy son capturas más que pasables. En cuanto a video permite una resolución máxima de 4K, su cámara frontal es de 16 megapíxeles y cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W, ofreciendo una autonomía muy decente. Si bien en tiendas físicas encontrarlo de paquete se torna algo complejo a día de hoy, si tienes suerte podrás encontrarlo en alguna, rondando a partir de los 230 dólares a 250 como máximo, inclusive de segunda en buen estado o en AliExpress, podrías encontrarlo entre 180 a 200 dólares. El siguiente móvil el cual vengo a recomendarles es un Superventas, uno de los más queridos por parte de su comunidad y de los tiempos cuando Xiaomi hacía buenos teléfonos. ¿Quién dijo eso? Hablo nada más y nada menos que del mítico Redmi Note 9 Pro, uno de los teléfonos con mejor acogida de Xiaomi, donde los seguidores le dieron un buen recibimiento y acogida. De igual forma es un móvil lanzado en 2020, pero como van pintando las cosas en este 2022 y no tienes mucho presupuesto, esta sería una excelente opción. Con una tapa de cristal, posee una pantalla amplia de 6.67 pulgadas, con un panel con tecnología IPS LCD y una resolución Full HD+, protegido con Corning Gorilla Glass 5, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Posee un módulo de cuádruple cámara con un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra ancho de 8, un macro de 5 y uno de profundidad de 2 megapíxeles, donde sus resultados son más que decentes en cuanto a nivel de detalle, color, la resolución máxima de video llega hasta 4K a 30 FPS, una cámara frontal de 16 megapíxeles y el lector de huellas se encuentra en la parte lateral, en el mismo botón de Power. Y en su procesador tenemos al Qualcomm Snapdragon 720G, un procesador que por lo menos en sus tiempos de lanzamiento sorprendió a todos y a día de hoy sigue brindando una experiencia fluida y óptima, lo suficiente para un uso tolerable tanto en tareas cotidianas como en juegos. Cuenta con 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno y una batería de 5.020 mAh con carga rápida de 30W. De igual forma es algo complejo encontrarlo en tiendas físicas, pero hablamos de una devaluación de precio abismal, donde buscándolo o en Marketplace AliExpress podríamos encontrarlo a partir de los 200 dólares. En este top no puede faltar un dispositivo muy interesante de la marca surcoreana que sorprende demasiado por las especificaciones que posee y que estoy más que seguro que en comentarios no podrá faltar por ahí uno que otro hater, pero aquí estamos para recomendar lo que vale la pena. Hablo del Samsung Galaxy A71 y sí, a pesar de que fue lanzado a finales de 2019, sigue destacando hoy por hoy un móvil con dimensiones grandes y por ende con una amplia pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+, siendo su pantalla uno de sus fuertes, brindando una experiencia muy agradable al momento de consumir contenido multimedia, con un brillo y calidad de color muy bien interpretado, donde también destaca en sus cámaras, con un módulo de cuádruple cámara y un sensor principal de 64 megapíxeles, con un ultra ancho de 12, un macro de 5 y uno de profundidad de 5 megapíxeles, donde los resultados que ofrece son muy bien detallados para considerar su año de lanzamiento. Creo que es más que suficiente para capturar fotografías con información muy decente. En cuanto a video, permite grabar hasta una configuración máxima de 4K a 30 FPS y una cámara selfie de 32 megapíxeles, que también permite grabar video hasta en 4K. Su procesador cuenta con el Qualcomm Snapdragon 730, un procesador muy bien optimizado para un uso semi-exigente, podríamos categorizarlo de esa manera, brindando una fluidez muy óptima al momento de ponerlo a prueba en los juegos más demandantes, si bien no será una experiencia que nos brinda un gama alta o un procesador de Qualcomm de la familia 800, por obvias razones, no hay que ser científico para entender ese punto, pero sí será una experiencia más que suficiente para trabajar, estudiar, entretenerse. Cuenta con 6 o 8 GB en RAM y 128 GB, posee un lector de huellas óptico bajo pantalla y una batería de 4,500 mAh con carga rápida de 25W, siendo un smartphone muy interesante a día de hoy en comparación a algunos lanzamientos de la propia marca y de otras en este 2022. De igual forma es algo complejo encontrarlo en una tienda física, pero muy fácil encontrarlo por Marketplace, Wallet Express, Amazon, a partir de los 200 hasta los 250 dólares, valiendo demasiado la pena. Y el último dispositivo de este top es el hermano mayor del que mencioné en primer lugar, Hablo del Realme 7 Pro, al igual que el 7 normal generó un gran impacto y buena acogida por parte de los usuarios y su comunidad, viendo mejoras leves en comparación a su hermano menor. Vemos una mejora en su pantalla de 6.4 pulgadas, ya que cuenta con tecnología Super AMOLED, con una resolución Full HD+, pero ponemos los 90 Hz del 7 normal y se queda con 60 Hz estándar. En cuanto a la configuración de cámara, nos toparemos casi con lo mismo, pero con la diferencia de un sensor principal de 64 megapíxeles, ofreciendo mayor luminosidad y captura de detalle en el lente, y mantiene la grabación de video en 4K a 30 fps. Una mejora en su cámara frontal siendo de 32 megapíxeles, y también permite grabar hasta en 4K con la cámara selfie. En su procesador cuenta con el Qualcomm Snapdragon 720G, si bien en cuanto a potencia no es una superioridad notoria, si una mejora en cuanto a gestión energética, pero de igual forma te brindará una experiencia óptima al momento de ponerlo a prueba en tus juegos favoritos, como el Asphalt 9, Henshin Impact, inclusive en el Fortnite, siendo muy agradable la experiencia gamer que te llegará a brindar. Cuenta con 6 8 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno, y cuenta con un lector de huellas óptico bajo pantalla, una batería de 4500 mAh, y donde aquí si vemos una evolución considerable y notoria, es que cuenta con una salvaje carga rápida de 65W, donde el móvil de 0 a 100% estaría cargado en tan solo 34 minutos. Este móvil si podremos encontrarlo todavía en tiendas físicas sin dificultades, rondando entre los 250 a 280 dólares como nuevo, pero en Marketplace obviamente buscándolo en buen estado, sin fallas, vale la pena y lo he visto publicado entre los 220 a 230 dólares. Y bueno cracks tecnológicos, este ha sido un top rico lino, donde te traigo las mejores joyas de la gama media lanzado en años pasados, que valen bastante la pena a día de hoy, viendo los lanzamientos que han hecho las marcas en este 2022, y podremos encontrarlos a un precio más bajo. En comentarios déjame saber tu valiosa opinión, te convencen o nuestros modelos. Si tienes uno, de igual forma déjanos saber tu experiencia de usuario, y así el resto se va a ir guiando. También comenta que otros celulares faltaron en el top, para ver si lo consideramos para un próximo video. Si te gustó el video, no olvides dejar tu valioso like, no olvides estar suscrito a este canal, y eso fue todo, me la saco, y cuídense.